Me despierto temprano, agarro el micrófono, prendo fuego a lo monótono Cojo la base y la paso en dos, en mi hombro se posa el diablo y Dios Mi vida se escapa por el altavoz, cuando aprieto mi ritmo se raja la voz Dame caja y bombo, luego dime tonto, el tiempo pasa lento y la vida pronto Me acabo de rebaño si no me corrompo, intento ser normal pero me aburro pronto A doscientos casi ni lo cuento, mi cerebro es hambriento Adrenalina que sube, solo me mantuve con música, única forma de expresión Bajo de tensión, no de atención, me escapo del mundo bajo su presión Depresión que se fuma, como mirar al cielo y encontrar la luna Como tú no hay ninguna, tanto falso me quema, no aguanto ni luna Antes al menos contaba hasta diez, es como el pez que se muerde su cola Perdiendo la vida, matando en consolas, ganando el respeto con temas de ahora Hago lo que me da la gana, no pido más Tirado en la cama o en el sofá Pierdo la esperanza, pero papá Le tiro con ganas, un paso atrás Hago lo que me da la gana, no pido más Tirado en la cama o en el sofá Viendo la esperanza, pero papá Le tiro con ganas, un paso atrás Partiendo en la cama o en el sofá Gracias por ver el video.